Hola, buenas noches, estamos de vuelta y bueno, este es un cover del señor Espinosa Paz, dedicado por una niña muy linda de parte de Santana, un solo operadora y todo el equipo de PH. Y bueno, sin más ni más, lo intentamos de Espinosa Paz, nosotros somos Roms, mía. No intentamos, pero no pudo funcionar, no hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sabías nada por mí, así contigo. Que le pide mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave. Daré tu vida, ¿qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle cariño. Cuando te apacias a la pared, salré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré, cuando te mire besarte al otro. Yo me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Que no te busque, que no me llame, que otra persona te quiere, me llame, me alegraré, me alegraré, me alegraré. Más a la pared, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver, me moriré, cuando te mire besando a otro, me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Más a la pared, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver, me alegraré.